A esta hora de la mañana nos encontramos en los exteriores de la Comisaría de Casagrande y estamos viendo la fila de mototaxis que el día de ayer fueron intervenidas en el primer día del toque de queda, tal y conforme lo dispuso el presidente Martín Vizcarra. No todo esto se ve reflejado en la labor efectiva que viene desplegando nuestra policía. Aquí circunstancialmente también nos encontramos con el alcalde del Centro Poblado Menor de Chiclín, Percy Sánchez para que nos pueda informar sobre el toque de queda que el día de ayer también se dio de inicio y Chiclín no fue ajeno. Buenos días, alcalde. Muy buenos días, amigo periodista del Canal TV3. Ante todo agradecerlo por la entrevista. Bueno, lo del toque de queda se está cumpliendo de acuerdo a ley y ayer en mi Centro Poblado de Chiclín la policía, el ejército ha actuado perfectamente porque si no acatamos la orden, esta epidemia va a seguir avanzando. Y lo que ha hecho el presidente, yo lo veo muy bien, ¿no?, para combatir esta epidemia. Definitivamente, alcalde, y esto pues nos llama a la toma de conciencia. Somos conocedores de la situación alarmante en la que se encuentra el Perú y otros países, pues, de Europa, pero algunos ciudadanos vienen haciendo caso omiso. Yo creo que ahí la policía y el ejército deben poner mano duro contra estas personas porque, en verdad, no sé si son ignorantes, malos o desobedientes, pero a estas alturas, lamentablemente, caiga quien caiga porque ya es ser malo, sabiendo que estamos en una situación gravísima para poder combatir esta epidemia que se viene con fuerza. Definitivamente, alcalde, ¿de qué manera ya viene coordinando con el alcalde, pues, el señor Julio Pérez para que, articuladamente, se pueda trabajar y se puedan poner la camiseta del Perú? Bueno, lamentablemente, tengo que decirte, amigo Guerra, no hay ninguna coordinación con el alcalde distrital, ni tampoco lo hace, ni hacen ni un llamado, no le interesa. Yo vengo trabajando, lamentablemente, por mi pueblo de Chiclín, coordinando con otras autoridades, amigos, que verdaderamente me están apoyando, pero nada, nada de coordinación de trabajo con el señor Julio Pérez. Hoy día he venido, he venido a esta reunión de autoridades y voy a reclamar, voy a protestar porque no es dable. Mi pueblo, en verdad, merece ser protegido, no tiene nada, no hay nada. O sea, no está recibiendo la atención de él. Nada, nada, nada de nada. Bueno, alcalde, por otro lado, el día de ayer, registramos imágenes que el policlínico estaba cerrado, ¿no? Según el guardián, la orden habría dado, al parecer, la autoridad del distrito de Chicama. Imagínese, amigo periodista, cómo un hospital va a estar cerrado en este momento de emergencia que tanto se necesita. Ahí deberían estar atendiendo con medicina, porque hay pacientes que están delicados de salud y ahorita es muy difícil para movilizarse. ¿Sabes cómo acabo de llegar aquí a Casagrande? He venido, he venido que venirme en un tráiler hasta Chocope y gracias a Dios, en Chocope, ha habido otro camioncito que se ha venido trayendo que están abasteciendo a las tiendas. Estoy llegando a Casagrande para protestar y reclamar porque, en verdad, no deben burlarse los alcaldes de los centros poblados, los alcaldes distritales. Yo digo acá, ¿qué se creen estos señores? Dueños Samu de la Plata del Estado, ¿creen que nosotros, los alcaldes de los centros poblados, que también hemos sido elegidos con el voto popular del pueblo para trabajar por ellos, ¿creen que no merecemos el respeto? ¿Sólo a quién hacen llamados los alcaldes provinciales? ¿Distritos, distritos, distritos y los centros poblados se burlan de los alcaldes de los centros poblados? Cuando la ley es para todos iguales, por favor. ¿En esta reunión usted va a exponer esta problemática? Voy a poner la problemática y la burla que hacen contra los centros poblados. Así que yo, en verdad, voy a luchar y vengo a Casagrande haciendo todo el esfuerzo del mundo para poder protestar y reclamar porque mi pueblo está abandonado prácticamente contra esta epidemia. Señor, cumplió la ley del activo policial.